Somos una fuerza que desafía todos los embates. Somos la costa donde empieza la aventura de la vida. Somos mar y tierra que te reciben con los brazos abiertos. Somos el corazón que impulsa toda una nación. Somos el buen sabor de boca que deja la tradición. Somos memoria y vivimos con orgullo nuestra herencia sagrada. Somos Michoacán. Te invito a mi casa. Gracias. Gracias.